¡Suscríbete al canal! 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 Ir a echar un vistazo rápidamente a sus estadísticas He visto que lleva cuatro victorias seguidas Así que está ante su posible quinta victoria seguida Lo cual, bueno, siempre hace un poquito más peligroso al rival Porque está deseando hacer esa bonificación de puntos, ¿no? Que consigues con esa quinta victoria seguida Bueno, 283 partidos ha jugado, 874 puntos de valoración 53.4% de victorias No están nada mal las cifras del rival que me ha tocado He puesto, esto es divisiones en línea Por lo cual, ganar, empatar o perder Puede pasar cualquiera de las tres cosas Pero aquí no habría prórroga Vamos a ver, Michael Owen, por favor, tu flechita, ¿qué tal? Porque tienes que jugar, así que... Bien, está amarillo, por lo menos está en amarillito Son equipos de cinco estrellas Vamos con todo aquí, con el equipazo Tengo que confesar que últimamente estoy en una mala racha Estoy en una mala racha He caído de los 900 puntos, he caído ya a 890 o algo así He llegado a estar en 950, por ahí más o menos Estoy en mala racha, esto es como el fútbol real Vamos a ver si Owen, no sé, trae un soplo de aire fresco De momento el pase ese ha sido muy malo No sé quién lo ha dado, pero ha ido bastante mal Dale hasta ahí, eso es Y dale a Owen Y deja de correr, Owen Vámonos con tu velocidad Vámonos con tu velocidad, Owen Eso es Bueno, no está mal Queremos... Queremos probar a Owen un poquito Le hemos cagado, la verdad Esto va a ser un partido complicado Vamos, que la tenéis ahí Teníais ahí el balón Y la habéis dejado Vamos Uy, la haríamos Uy, que la haríamos Y la tira fuera Nos hemos librado Primera ocasión clarísima para mi rival La ha tirado fuera Como digo, le veo muy enchufado al rival Le veo con muchísimas ganas Lleno de confianza Es lo que te da Estar en una buena dinámica Consiguiendo ahí Pues una buena racha de victorias Y lo que me pasa a mí Es todo lo contrario Estoy ahora mismo que no confío en mi juego No me sale nada Fallo pases demasiado fáciles Vamos, Ronaldo Vamos, Ronaldo ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Me cago en la leche! Vamos, Nengolan No, no, Nengolan Tú no pierdas eso, hombre Bueno, mira No me voy a complicar Voy a darle ¿Qué hace o Black? ¿Habéis visto? Si es que ya te digo Estoy como en una mala racha Que no me sale nada Hasta el portero me hace cosas raras Se me cae por ahí Vamos Cuidadín Cuidadín Y gol Y gol, y gol, y gol Estoy Estoy mal Flechita para abajo Estoy flechita para abajo Minuto 22 Coutinho que marca gol Pues nada Yo voy a intentar remontar esto A ver si Owen aparece Uy, el que aparece es Cristiano Ronaldo Que no perdona Owen ha dado la asistencia Algo es algo, eh Owen ha dado una asistencia Primer toque ahí Bien, pues está bien Volvemos al empate Podría haber sido muy buena Uy, Di María Como gambetea Di María Y tira a Ronaldo Le rebota en la pierna Y sacamos un córner Voy a intentar buscarle un poquito más A Owen En el partido No está para florituras Está para cosas prácticas Pero bueno Intentaremos buscarle Hombre, buscarle de cabeza No sé yo si es la mejor opción Owen, por favor ¿Dónde estás? Confío en que vas a aparecer En algún momento de este partido Eso Dale a Owen Y devuélvele a Owen Bien, Ronaldo Mal, Ronaldo Dale a Owen Uy, quería el recorte Y el disparo No elijo bien Entre mis opciones Siempre elijo la que no Vamos, Owen Rápido Vamos Uy, que se había quedado ahí el balón Owen está perdido de momento No encuentra su sitio Owen No encuentra su sitio Bueno, objetivo De esta segunda mitad Por lo menos Crear más ocasiones ¿No? Por lo menos No sé, tirar más a puerta O algo Vale, de momento Quiere tomar con calma Vale Justo me rebota en el pie Le va directo a él Por favor Despeja a beso Uy Vale, vale O'Black Vamos a ver ¿Por dónde salimos? Nos la jugamos por el centro Bien hecho Dale, Owen Dios Cuidado con Es que Piqué se te acerca Y es como si fuese un maldito planeta O sea, es que tiene gravedad propia Es un escándalo Lo de Piqué Me parece espectacular No sé por dónde ir de verdad Estoy totalmente Nublado ahora mismo Nah Uy Que se había ido Que fallo Que me había ido Tío Me había ido con Owen Vamos ahí Mira, Owen Mira, Owen Hombre Mira, Owen Buah, chaval Lo que hemos perdonado Con Owen Me ha cogido el portero Rápidamente En manual Lo ha hecho bien La verdad es que ha jugado Sus cartas Ahí Se la ha jugado Y le ha salido perfecto Yo quería tirar ahí Vamos, Owen De cabeza Lo que se faltaba Uh, pues ha rematado De cabeza Aquí, porque Esto Vamos Métale cuerpo Ahí ¿Qué para dónde Oblak Cuando ya estaba Cantando el gol Mi rival Y bueno Yo también Casi No cantándolo Pero lo estaba Asumiendo Vamos a defender esto Minuto 58 En breve Creo que voy a hacer Algún cambio No me está gustando El partido Pero bueno A ver si conseguimos Ganarlo Ya Owen Que haga lo que pueda Ya buscarle No le voy a buscar O sea Si aparece Bien Si aparece Bien Y si no Pues ¿Qué le vamos a hacer? Uh Fatal Vale Menos mal Y ahora Vamos a la contra Eso es Perfecto No está nada mal La jugada esta Dale Rony Mira Di María Uh Pelea Pelea Modric Juvar Ahí hemos estado Vamos Casemiro No Casemiro Llévate ese valor Vamos Qué buena Casemiro Sube por aquí Quien es Neymar Vamos Bien Neymar Bien Neymar Qué jugadita de Ronaldo Y la tira afuera El amago de Ronaldo Si me había colocado Perfecto con él Voy a hacer cambios Saltan al campo Mbappé y Neymar Digo Mbappé y Neymar Mbappé por Neymar Y Aubameyang por Modric Pero quería decir Que saltan al campo Mbappé Y Aubameyang A ver Déjate ya De mierdas Y vamos a hacer algo rápido Hombre pero 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 ¿Qué hago por favor? Qué bien Vamos Vamos Perfecto Vamos Minuto 78 Fatal esa jugada Es que qué mal Estoy complicándome muchísimo A ver Oh qué bien Me la ha robado ahí Perfecto Perfecto Me la va a hacer Me la va a hacer Me la va a hacer Perfecta Oh Hemos esperado precisamente Para que saliera el portero Pensase que me podía hacer La picadita Es un recurso que suelo utilizar Mucho ese La verdad El engaño Eh Falta Falta Ha sido falta Buf Cómo me la he jugado ahí Con Oblak Dejas que salga él En automático El rival Pues Oye voy a tirar uno Nukebol Ya que estamos Vayamos a tirar Un nukebol El rival piensa Que a lo mejor Ya es la picadita Porque está saliendo Y tú en esa Hostia Ha salido el nukebol Pero un poco así Vamos a subir la defensa Vamos equipo Con todo Hostia A ver si vamos a ir con todo Y al final La vamos a liar Pero queremos la victoria Queremos la victoria Uh Corre Ronaldo Vale Madre mía No avanza Minuto 88 Vale Bien Vale Fíjate que pase Corre Di María Que es la última Es la última Es la última Y casi la mete Casi la mete Este Owen Tío Obreazo increíble No Se va a ir fuera Del campo Ya tío Si la llega a meter Owen Que bonito Habría quedado Que bonito Habría quedado Pero nada Al final Empate a uno En el marcador En este partidito Que la verdad Que Owen Poca cosa Hemos hecho ocasiones La verdad Que al final Hemos hecho ocasiones Podríamos haber ganado El partido Pero El rival Ha estado ahí Defendiendo bien Ahí cerrando los huecos Nos ha puesto en apuros También Cristiano Ronaldo Se ha llevado el MVP Owen 6'5 A ver No hemos perdido Es el dato positivo Es que no hemos perdido Es que yo creo Que hemos jugado mejor Por lo menos Hemos tenido más ocasiones Que el rival Que eso siempre Algo quiere decir La posesión Si también Hemos tenido más Pero la posesión Hay que traducirla en ocasiones Y yo creo que ahí están Las ocasiones han estado Y bueno No siempre se gana No siempre se gana Y además muchas veces Me decís a mí O decís a muchos youtubers No es que solo subís Los partidos que ganáis Oye pues no Cuando son debuts Puede pasar cualquier cosa En las series De equipos condicionados Puede pasar cualquier cosa Y además yo creo Que también nos gusta Ver partidos Pues eso Aunque no sean victorias Y en este caso Ha sido un empate a uno Yo lo he intentado Habría sido muy épico Que marcase Owen Esa última ocasión Que ha tenido La verdad Es un parado en el portero Que también El equipo rival Juega y tiene portero Y nada más Y nada más Con esto Pues ahí está Por lo menos Ha dado una asistencia Oye Owen Ha dado una asistencia Y con esto nos vamos a despedir Vaya chetada La cara que se me ha quedado La cara que se me ha quedado Con esos 70.000 puntos Que he visto ahí De entrenamiento Con los delanteros Me he quedado flipadísimo Y bueno Yo creo que Owen Aunque en este partido No ha destacado mucho Me dará alegrías Yo creo que sí Y esto era todo El redebut de Owen Chetándolo a tope Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y que nos vemos en más Y hasta luego Chau Chau